Con el objetivo de promover el desarrollo de la industria aseguradora, representar sus intereses ante autoridades del sector público y privado, así como proporcionar apoyo técnico a sus asociados, se llevó a cabo la 29ª edición de la Convención de Aseguradores, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el 14 y 15 de mayo, la cual tuvo como título Panorama de Riesgos, las amenazas que enfrentamos. El presidente de la AMIS, Manuel Escobedo, explicó que los empresarios tienen como prioridad alcanzar un crecimiento económico superior al 4% anual, desaparecer la pobreza extrema y abatir la corrupción. La Convención de Aseguradoras reunió a especialistas del sector, líderes y empresarios con el fin de informar a sus clientes de temas como riesgos emergentes, seguridad cibernética y el entorno económico. Gracias por ver el video. Por favor, À szczerir, estará asimil. ть o nada, serán cosas en más. ע We